Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta transmisión, a este seminario que hemos titulado Violencia, Feminicidios y Activismos Frente al COVID-19. Este seminario se organiza en el marco del Proyecto PAPID, día 30 2021. Gracias por su participación, gracias a Lenés Curitilla por hacer lo posible, al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y a la Organización Justicia, Derechos Humanos y Género AC. Y gracias a todas las organizaciones que están participando aquí en esta mesa, gracias a las defensoras y activistas, porque nos van a compartir sus experiencias y las vamos a conocer. Gracias a ellas y también a nuestra moderadora, la doctora Aiden Mora Amescua. Ella es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro y se ha especializado en el estudio de grupos en situación de discriminación, en derechos humanos y construcción de paz. Bueno, pues sean todas y todos bienvenidos. Nos acompañan aquí en el Zoom también el equipo de colaboradoras del Proyecto PAPID. Gracias. Bueno, vamos a dejarle la voz a la doctora Aire Mora, que va a presentar a nuestras invitadas de esta tarde. Y bueno, a las demás personas colaboradoras del proyecto. Vamos a estar por aquí con nuestras cámaras apagadas, pero pendientes del evento. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Vamos a presentar Ángeles López García, del Centro de Derechos Humanos Victoria 10 de Guanajuato. Es defensor y feminista. Ha defendido los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores. Defensor de derechos humanos de las mujeres. Actualmente colabora en el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, donde acompaña procesos comunitarios de mujeres en una zona urbana marginal de León, Guanajuato, llamada Los Castillos. Patricia Bedoya Zamora, de Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio Morelos, es académica, abogada y activista feminista, licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, así como maestra en Procuración y Administración de Justicia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha participado en diversos diplomados, conferencias, seminarios, talleres y proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos. De igual manera, su actividad en la sociedad civil se ha manifestado tanto en la Academia Morelense de Derechos Humanos, en el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, como en el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Además, es fundadora del Comité contra los Feminicidios en Morelos, de la Alianza por la Ciudadanía Sexual Diversa y de la Marcha por la Diversidad Sexual en Morelos. Nuestra participante, Lucero Circe López, de Río Frío, de Humanas sin Violencia AC, de Michoacán, es feminista, activista y defensora de los derechos humanos, así como denunciante de las violencias contra las mujeres. Ha dedicado más de 20 años a la investigación en materia de estudios de género. Ha participado en organizaciones por la defensa de los derechos humanos y de las mujeres a nivel local, nacional e internacional. Además, es acompañante de víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras formas de violencia machista, así como de mujeres que deciden sobre su reproducción. Fundadora y presidenta de la organización Humana sin Violencia AC, ha participado en diversas investigaciones en los temas de salud sexual, reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, mortalidad materna y aborto, políticas públicas para la igualdad de género, desarrollo local y perspectiva de género, seguridad ciudadana y prevención social del delito, migración infantil no acompañada en el estado de Michoacán, entre otras, al igual que en foros, cursos, talleres, conferencias y congresos con temas relacionados principalmente a la desigualdad de género, la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como las responsabilidades que deben asumir las instituciones. Sean bienvenidas. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil y las defensoras de derechos humanos que acompañan casos de violencia de género contra las mujeres respecto al escenario de la pandemia y las dificultad de la pandemia y las complicaciones que han surgido en el último año? Queremos pedirles que nos compartan sus experiencias. Adelante. ¿Quién quiere participar? ¿Quién empezamos? Nos empezamos con Circe. Adelante Circe. Gracias. Hola a todas. Buenas tardes. Antes que nada agradezco la invitación. Bueno, yo soy egresada de la UNAM, de la Facultad de Psicología de la UNAM y es mi alma mater y por supuesto que orgullosamente UNAM siempre. Y bueno, yo creo que esa formación que recibí de mis maestras, amigas ahora, compañeras y aliadas desde que estaba en la universidad, pues aquí andamos, ¿verdad? Este, tratando de comprender todas estas cuestiones. Bueno, este, creo que me quedé un poco corta anotando la pregunta, que cuáles son los principales retos de las defensoras de derechos humanos en este, y acompañantes de la, pues en este asunto de la violencia contra las mujeres en términos de, en este tiempo de pandemia, ¿no? Bueno, yo creo que para todas no ha sido nada sencillo. Me parece que pudimos constatar, al menos nosotras pudimos constatar varios elementos que parecen, parece que se invisibilizan, pero en realidad creo que la pandemia lejos de, y a lo mejor de una situación que realmente fue bastante dura para muchas de las familias, para muchas de las mujeres. Yo creo que una cosa que a mí me parece sumamente importante es que ponen en evidencia una serie de cuestiones, una serie de ausencias que eran evidentes. Es decir, las instituciones no saben cómo enfrentar situaciones o contextos de crisis. No saben qué hacer en esos contextos, y bueno, el asunto de la violencia contra las mujeres, por supuesto que se vio mayormente complejizado o agravado, no es que no lo estuviera, sino ya lo estaba, pero a mí me parece muy riesgoso el término en que cuando se presenta esta situación de que todo mundo tiene que, este, quedarse en sus casas, no salir por cuestiones preventivas, pues ponen evidencia y de manifiesto esta condición de confinamiento, pues bueno, lo que sabemos muchas de nosotras que trabajamos en el tema, que claro que la violencia estaba ahí presente. La violencia se gesta en este círculo de, pues de esta que muchos de la sociedad le llaman que es el pilar fundamental de la sociedad, que es la familia, y justamente, claro que se iban a presentar y que se manifestaron todos los tipos de violencia, todas las situaciones de violencia habidas y por haberse presentan, porque justamente también las instituciones cierran las ventanillas y también se van a un asunto de confinamiento. Entonces, a mí me parece que esta falta justamente de no saber cómo responder en términos de crisis, pues genera una mayor situación crítica para las mujeres. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues también las autoridades que tenían que hacer actuaciones en términos preventivos y de términos de atención, pues también se fueron a sus casas. Y bueno, yo creo que no sé si ustedes, pero al menos algunas de nosotros lo vivimos de manera muy fuerte, pues ni siquiera un médico quería venir a tu casa. O sea, tampoco se sabía exactamente en qué consistía el asunto de la pandemia. O sea, cualquier síntoma podía ser sospecha de COVID y conforme va pasando el tiempo, a lo mejor le va permitiendo a uno ir entendiendo qué sucede, pero prácticamente las instituciones bajaron las ventanillas y dejaron que las mujeres solucionaran las situaciones o que las enfrentaran como mejor podían. Pero a mí me parece que también la pandemia nos permite ver dos cosas que son fundamentales. A mí me parece que ahora a mí me queda en lo personal, en mi experiencia, mucho más claro y que creo que es el punto donde hace crisis la atención a la violencia contra las mujeres. Y tiene que ver con esta ausencia de autoridad local, justo de la responsabilidad local, que lo que hace es que al cerrar la ventanilla y esperar a que el Estado o la Federación atiendan el problema no solamente de la pandemia, sino también el de la violencia contra las mujeres, se complejizan. Es decir, las instituciones locales, desde lo local, no tienen instalado ni una política pública, no hay etiquetación presupuestaria en algunas de las instancias municipales de la mujer, no tienen, por lo menos, a lo mejor, la construcción o el diseño de una política pública en términos de acciones preventivas de intervención inmediata y tampoco tienen las instituciones profesionales en términos de la atención que no necesariamente tienen que ser en temas del resguardo o refugios de las mujeres, sino a mí me parece que no tenemos una construcción de una política pública en términos de intervención en una condición de crisis. Y claro, pues esto se vio evidenciado porque, pues, digo, si nosotras podemos entender los datos estadísticos, ¿verdad?, pues es evidente que, claro, que las llamadas por el 911, pues claro que se super triplicaron y, pues, claro que iban a aumentar mucho más. Entonces, a mí lo que me llama la atención es esta situación de que nosotros ya veníamos observando y algo que, por lo menos en Michoacán, que tenemos declarado la alerta de violencia de género, fue muy evidente cómo nosotros estábamos ya entendiendo en este asunto de ver en el círculo de la atención a la violencia o en esta intervención institucional, pues la ausencia totalmente de lo local, ¿no? Yo creo que ese es el punto en donde hay un punto de quiebre, en donde las instituciones no se hacen responsables desde lo local de atender la violencia. En realidad, y lo voy a decir de esta manera, con todo lo que implique responsabilidad, realmente cuando hay un asunto de violencia o asesinan a una mujer, lo que está esperando la autoridad local es que el Estado vaya a recoger el cuerpo, porque además sí tenemos documentado que las instancias o la autoridad municipal que tiene un gran despliegue y representación de autoridades dentro de las manzanas, dentro de los bienes comunales, dentro de las tenencias o las comunidades que forman parte de ese municipio, no actúan, no hacen acciones de intervención, por ejemplo, en municipios en donde tenemos nosotros comunidades indígenas, no hacen tampoco esa intervención, se le notifica al encargado del orden o el de bienes comunales que hay una situación con una mujer, no le importa, no le interesa. Entonces, toda esta estructura creada desde la representación y responsabilidad para la no omisión del municipio o de la autoridad local, pues está evidenciada, entonces, como les decía, no embalde, pues las llamadas de emergencia, al menos en Michoacán, tan solo el año pasado, fueron 1719, y con ellas, pues muchas de ellas estaban dentro del ámbito de la violencia familiar y de las agresiones sexuales. Eso me parece que, pues lo volvemos a constatar, ya lo sabíamos, toda la desarticulación que existe y que pese a tener una alerta de violencia de género que no considera justamente la acción local, sino solo la responsabilidad estatal con los mínimos que tiene que tener para esas atenciones, pues entonces vemos cómo se fractura o se fragmenta este proceso de atención y deja en una condición de indefensión a las mujeres y por lo tanto, pues claro que aumentan los niveles de riesgo y de exposición y mucho más de vulnerabilidad porque ante la pandemia, pues estaban sin dinero, sin posibilidades de salir, ninguna autoridad quería ir a verlas o, por ejemplo, en el caso de médicos o médicas, tampoco querían atender la situación, y bueno, eso a mí me parece que puso muy fuerte esta complejidad. ¿Qué hicimos nosotros como humanas sin violencia? Bueno, nosotros lo que hicimos fundamentalmente fue presionar a las autoridades locales para que hicieran esos procesos de atención. Lo que hicimos fue reforzar con algunas que se dejaron, no todos los municipios se dejan, porque creen que no es su responsabilidad ese nivel de atención. Lo que hicimos fue justamente crear una serie de intervenciones inmediatas vinculadas fundamentalmente con la policía de la comunidad o la policía del municipio, cargo del municipio, para que pudiéramos hacer esas intervenciones y poder poner a salvo a algunas de las mujeres. Me parece ser que sí lo logramos en algunos que teníamos también una serie de compañeras que están dentro de esos municipios o comunidades y que pudieran atender esa situación o decirnos a nosotras que requerían de ese apoyo y fue como nosotras articuladas con las instituciones, porque a mí me parece que, pues sí tenemos que decirles a las instituciones que hagan su trabajo, nosotros no íbamos a hacer esa parte, también por esta situación, les digo, de contagio y de gravedad, pero sí logramos hacer varias intervenciones que, bueno, al menos no terminaron en un feminicidio. Entonces, nosotros partimos de esa experiencia, de esa detonación local que nos permite observar y ver que, pues hay un punto ahí de quiebre que puede generar la mayor exposición de la violencia contra las mujeres ante la ausencia de la responsabilidad de las autoridades locales. Muchas gracias, Circe. ¿Quién nos quiere? ¿Ángeles? Sí, si quieren, adelante. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, adelante. Sí. ¿Sí te parece la opción? Si no, para dártelo. No, me aparece inhabilitada. Ah, ya. Inhabilitada. ¿No? Dame un momento entonces. Listo. Ah, muy bien. Para compartirles un poquito la experiencia de trabajo en la zona, ¿no? Que tenemos en los castillos. Bueno, yo, primero, agradecerles enormemente la invitación por la oportunidad de ver de nuevo a Circe, ¿no? Una defensora muy conocida, muy querida, Pati Bedoya, ¿no? Y también muy queridas. Y decirles dos cosas. Nosotras, desde el 2014, nos hemos alejado un poco del tema punitivo, del tema de los tribunales, porque después de muchos años nos hemos dado cuenta que realmente es mucha energía, mucho esfuerzo y que, a pesar de que tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos muy potente, la realidad es que la vida cotidiana de las mujeres, y particularmente de las mujeres empobrecidas, muy poco ha cambiado, ¿no? Muy poco ha cambiado. Entonces, decidimos concentrar nuestras energías en una zona que se llama Los Castillos. Es una zona que está en la zona urbana marginal, en la zona norte de León, Guanajuato. Solamente nos focalizamos ahí y son alrededor de 70 colonias, ¿no? Esa es un poco la zona de acompañamiento que tenemos ahora, desde el 2014. Muchas de las colonias son irregulares, ¿no? De tal manera, pues, que no hay ninguna infraestructura, poco acceso a servicios, ¿no? Hay un gran problema de viviendas ilegales. Es una zona de alta conflictividad, llamada así por las autoridades, un polígono de desarrollo, como le llaman. Entonces, de extrema desigualdad, ¿no? Donde, pues, hay una violencia que se expresa en ejecuciones, suicidios, asaltos, un menudeo. Y eso hace que se invisibilice o se normalice también la violencia contra las mujeres, ¿no? Nosotras, desde el 2014, estamos ahí focalizadas, acompañando la formación de defensoras comunitarias de derechos humanos de las mujeres y visibilizando especialmente la violencia comunitaria, ¿no? La violencia en los espacios públicos. Ahí acompañamos distintos esfuerzos comunitarios, organizativos. Hay un grupo de mujeres ahorradoras, muy potente, mujeres sanadoras. Hay un comité observador que dijeron, ay, así como las Naciones Unidas tienen un comité observador de los tratados, pues, nosotras queremos observar y documentar la violencia que sucede aquí en nuestras colonias. Tenemos una investigación que realizamos con la Universidad Iberoamericana, ¿no? para documentar la violencia contra las mujeres y, bueno, pues, varias campañas en torno a la apropiación de los espacios públicos. Un poquito para contextualizar desde dónde quiero compartir la experiencia. Y yo compartiría con ustedes tres, coincidiendo con lo que señala Circe, yo creo que el gran reto y el gran aprendizaje que nos está dejando la pandemia es que no hay una valoración de toda la ética y el trabajo de los cuidados, ¿no? Lo único que no paró fueron los cuidados, ¿no? Y los trabajos más vulnerables, ¿no? La gente que entrega la recolección de basura, los servicios que hacen posible la vida cotidiana. Y un gran obstáculo es este, ¿no? No tener en el horizonte de valoración lo que significa el cuidado de la vida y el cuidado cotidiano de las personas. En este sentido, nosotras solamente paramos marzo y abril, porque tampoco en las comunidades no paró la vida. O sea, había que salir a trabajar y había que continuar. Y entonces, en esta zona de los castillos, pues pensábamos que iban a ser 40 días, ¿no? Una cuarentena y, pues, la vida siguió. En ese sentido, nosotras que hicimos, nos dimos cuenta que había mucha necesidad de hablar de las mujeres, ¿no? Las mujeres que tenían necesidad de compartirnos lo cansadas que estaban, y ahora están no solo cansadas, sino están agotadas. La escuela se fue a la casa, los cuidados de personas enfermas y mayores se fueron a la casa, y eso ha generado una saturación y exponer a las mujeres a sus límites. Entonces, pues, respondimos de manera inmediata un poco eso para generar espacios, de escucharlas en dónde estaban, qué estaban haciendo, cómo estaban viviendo la pandemia, y de ayuda humanitaria, ¿verdad? Entonces, le llamamos gesto solidario, pero, pues, las mujeres de la noche a la mañana se quedaron muchas sin empleo, otras, sus compañeros también, y entonces, pues, no tenían ni siquiera para vivir el día a día, ¿no? Entonces, pues, nosotras respondimos o acompañamos esto con reuniones semanales, escucha, y este gesto solidario, ¿no? Yo debo decir que hubo mucha solidaridad, sentimos, ¿no? Llegaban ofrecimientos de despensas, llegaban productos para la zona, ¿no? Y entonces, eso permitió poner en marcha estas capacidades organizativas y de estos grupos que les comparto al inicio, ¿no? Luego, ya más avanzado, pues, hicimos y recientemente un diagnóstico que ya tenemos unos resultados sorprendentes en torno a tres ejes fundamentales, ¿no? Cómo había afectado la movilidad, la pandemia, cómo había afectado la movilidad de las mujeres, cómo estaban experimentando la violencia en el espacio público, el tema del autocuidado y su comportamiento digital, ¿no? De la noche a la mañana también, y de una manera acelerada, las mujeres tuvieron que contratar internet, no lo tenían, y no para ellas, sino fundamentalmente para acompañar las tareas de sus hijos. Entonces, bueno, ahora les compartiré un poco que esta experiencia que ha resultado absolutamente positiva y necesaria para las mujeres. Luego, un proceso de elaboración de una agenda comunitaria. Ya veníamos trabajando, ¿no?, la necesidad de que la comunidad se involucre, ¿no? La violencia contra las mujeres es un problema para las mujeres, no de las mujeres. Y esta es una preocupación que está ahí en la zona, cómo distintos actores por lo menos escuchan qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa, lo que experimentan las mujeres frente a los piropos, el seguimiento, el acoso, etcétera. Y, bueno, ahí tenemos una experiencia, un grupo de sanadoras que después de muchos años de formarse como defensoras comunitarias y aprender técnicas ancestrales de sanación y demás, pues fue un momento en el que ellas erupieron en el escenario comunitario y atendieron a la comunidad, estuvieron atendiendo a la comunidad con terapias de biomagnetismo y terapias ancestrales a más de 600 personas en la comunidad. Y a raíz de esto y de la necesidad de la comunidad de hablar, de compartir sus preocupaciones, se institucionaliza lo que son los jueves de escucha comunitaria, ¿no? Y la tercera experiencia que fue la Escuela de Autocuedo Feminista, el diagnóstico nos arroja que las mujeres realmente viven a la defensiva, ¿no?, de protegerse, de que no les arrebaten al niño, a la niña, que salen o mandan a sus hijas a la tiendita de la esquina y ya saben que les van a decir cosas, que afuera hay hombres que les están acosando, entonces que viven a la defensiva, ¿no? Ni siquiera una noción, una experiencia de autocuidado y entonces pues impulsamos la Escuela de Autocuidado, ¿no?, para empezar a aprender qué es esto y para que las mujeres vayan teniendo un espacio y expresándose pues de manera distinta. Y termino con estas dos para seguir la ronda. Encontramos en esta metodología de los círculos de escucha y de diálogo una manera en que las mujeres fueron fortaleciendo sus víctimas. Primero, iban a hablar no de qué les pasaba, sino cómo sentían, ¿no? Cómo sentían, cómo experimentaban, en dónde experimentaban lo que estaba sucediendo, ¿no? Hicimos 20 círculos de diálogo de una sola sesión, participaron más de 125 mujeres y para ellas compartir en un espacio seguro, en un espacio donde no les iban a dar consejos ni sermones, compartir su experiencia, que nos escucháramos, que cómo lo estábamos viviendo y en donde todas las emociones eran bienvenidas, fue realmente un espacio muy sanador para ellos. Y decir que la gran preocupación que nosotras detectamos en esta zona es la situación económica y la inseguridad. O sea, la pandemia y el contagio pasó a un segundo lugar, ¿no? Algunas de las cosas que nos comparten es eso, me sostiene ver a otras mujeres que no se rinden, ¿no? Son luchistas. Primero sentí mucho coraje, a mi esposo se quedó sin trabajo, a mis hijos sin ir a la escuela. Y saber que esto no iba a ser corto me hizo buscar cómo traer comida a la casa. Entonces, me descansaron en la casa donde trabajo y lo más duro es no tener para comprar los pañales y la leche de mi niña. O sea, un clamor que había por pañales y leche, que por eso frente a eso pues no podíamos quedarnos de brazos cruzados y generamos espacios en donde podíamos acompañar mediante este peso solidario horario y esta respuesta. Y lo más reciente es esta preocupación, ¿no? Ya subió la tortilla a 20 pesos el kilo y no los lleno. O sea, no lleno a mis hijos, ¿no? Voy al día, compro cuatro blanquillos, ya me dijo el de la tienda que la otra semana subió el precio, que voy a hacer con dos blanquillos y tres de familia. Bueno, pues si quieren aquí cierro esta parte para después seguir compartiendo. Muchas gracias, Ángeles. Patricia, ¿nos compartes, por favor? Claro que sí. Muy buenas tardes a todas. Muy buenas tardes a las compañeras muy queridas. Ángeles López, un gusto poder compartir espacio contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Gracias. Decirles que en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio trabajamos una campaña durante este periodo de pandemia a la que denominamos distancia segura y sin violencia. Y esto fue precisamente porque al principio de la pandemia, los meses de marzo, abril, mayo, cuando el encierro fue en primer lugar inesperado, ¿no? Es decir, a todo mundo le tomó por sorpresa que nos encerraran, que separaran todos los trabajos, las escuelas, que parara todo el movimiento social como paró. En ese periodo de tiempo tuvimos como defensoras llamadas telefónicas, nos estuvieron buscando y se empezaba a visibilizar, por lo menos para las que nos dedicamos a esto, la violencia que se estaba viviendo en los hogares debido al encierro. Entonces, como observatorio, decidimos generar un trabajo de alguna manera coordinado entre varios estados de la República en donde pudiéramos trabajar y sumar esfuerzos para poder apoyar a la distancia en algunos casos y en muchos otros porque la necesidad así lo meritaba, incluso de manera física, el acompañamiento a personas, a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes que estaban viviendo violencia al interior de sus hogares. ¿Qué es la importancia de todo esto? Yo hablaría en este primer bloque. Les diría que la pandemia de alguna manera fortaleció los obstáculos que de por sí ya vivíamos las mujeres en México, en los diferentes estados de la República, en términos de justicia social. Porque hablamos de violencia, sí, porque ese es uno de los puntos importantes que trabajamos en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pero también es cierto que nos encontramos con problemas que atraviesan, como ya los comentaba Ángeles en el trabajo, en este esfuerzo que hicieron. Por supuesto, temas como salud, el tema de la seguridad, por supuesto, y el tema del bienestar social. Esto es como dejar ver esta gran realidad, pero ahora de la manera más cruda. Por supuesto, con esto se evidencia la desigualdad social que se vive en el país, la desigualdad social. Hablamos de extractos sociales, de extractos de posibilidades, y por supuesto dentro de esta desigualdad social, la desigualdad de la desigualdad social que representan las mujeres en una situación de crisis y de pandemia. Por supuesto, todo esto, las mujeres se enfrentan a una triple jornada laboral y por supuesto a la violencia al interior de sus casas. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, dice que las, bueno, evidentemente habla de que las principales afectadas son las mujeres en esta pandemia, lo dice o no mujeres, lo decimos todas las organizaciones que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Aunque hay una evidente sordera de algunos sectores de gobierno. Por supuesto, el desempleo afecta primeramente y de manera directa a las mujeres. Son las primeras que tienen este problema de desempleo y aquellas que lo conservan, aquellas que conservan el empleo y que van a hacer el home office en casa, tienen que enfrentar el trabajo desde casa, tienen que enfrentar los quehaceres domésticos, tienen que enfrentar la educación de los hijos en su casa y por supuesto todo esto en un ambiente de violencia machista, ¿verdad? En la que nos encontramos. ¿Qué es lo que, cuáles son los hallazgos que también tenemos? Pues problemas, por supuesto un gran problema de salud pública y esto ya queda también reforzado con la encuesta nacional de salud que también marca justamente esta brecha de género en este sistema muy importante en donde vemos a las mujeres muy afectadas, mucho, muy afectadas por la situación de la pandemia, con padecimientos mentales muy importantes, principalmente la depresión, las crisis nerviosas, el estrés que se empieza a somatizar además en enfermedades reales en sus cuerpos, esto como ya lo dije, enfrentando la triple jornada, ¿verdad? en donde lamentablemente también se encuentran con esta pared de la violencia machista que no les permite de alguna manera reflejar esta situación que están viviendo, sino al contrario, hay oídos sordos a esto y ellas solas de alguna manera tienen que enfrentar estas circunstancias. A veces con redes familiares, a veces con redes de amigas o redes sociales, con las organizaciones de la sociedad civil, pero lamentablemente en muchos de los casos y en la mayoría de los casos solas. Me parece que México en este sentido lo que realmente vive es una crisis humanitaria, yo así lo llamaría porque cuando hablamos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes hablamos de la mitad de la población de México, por lo tanto tenemos que hablar de una crisis humanitaria, yo creo que en una pandemia mucho más permanente, ¿verdad? que la crisis sanitaria o que la pandemia sanitaria. Hay por supuesto en los hallazgos del trabajo, del acompañamiento, una dificultad impresionante de la autoridad, por ejemplo, para emitir órdenes de protección, órdenes de protección eficaces, que sean protectoras realmente de las mujeres, que estas órdenes de protección que deberían de haber sacado y deberían de sacar porque todavía seguimos en una pandemia con todo y los colores del semáforo que nos pongan, ¿verdad? sacar al agresor del hogar, esa sería la mejor y la más eficiente orden de protección que las mujeres tendrían en medio de esta crisis, sin embargo, nos encontramos con autoridades que todavía manejaban el discurso de que no podían agredir o no podían enfrentar a los intereses de los señores, ¿no? Y si el señor es el dueño de la casa, ¿cómo lo voy a sacar de su casa? Entonces, era más fácil sacar a la señora de la casa con sus hijos y muchas veces, en muchas ocasiones, incluso con una familia ampliada, hablamos de los abuelos, ¿no?, de personas vulnerables que también viven con la familia nuclear y que mejor estas personas tendrían que irse a un refugio exponiéndolas más a la situación del COVID o de la pandemia, haciendo una exposición mayor a la enfermedad, pero sin molestar al agresor porque, pues bueno, había que respetarle al señor sus derechos y sus garantías constitucionales, esas eran las razones que expresaban las diferentes autoridades en las que se llegaron a solicitar estas órdenes de protección, ¿no? Y bueno, el aumento considerable de la violencia sexual, esto es algo que tenemos también que decir porque no solo se trató de la violencia física, de la violencia psicológica, que fue muy grave, por supuesto, de la violencia patrimonial, que también se vivió de una manera terrible, pero la violencia sexual fue una expresión verdaderamente terrible en contra de las mujeres, pero sobre todo las niñas y las adolescentes al interior de sus hogares y que además, pues bueno, ya como ha quedado establecido en varios de los indicadores y de las estadísticas que incluso oficialmente se han dicho, pues hoy tenemos un mayor número de niñas y adolescentes embarazadas por este motivo, ¿no? Y lamentablemente también tenemos que mirar que esta ineficacia, esta ineficacia, sí, esta ineficaz respuesta de la autoridad frente al auxilio, al pedido de auxilio de las mujeres, pues se tradujo en una violencia mayor, porque en este caso, hablando de la violencia sexual, vamos a encontrar que no fue de aplicarse la norma oficial mexicana 046, en donde les da la posibilidad a estas niñas y adolescentes de poder, primero, pues tener un apoyo preventivo en relación a su salud física y sexual en materia de violencia sexual, como lo establece la norma oficial mexicana 046, sino además también si esto fuera así, es decir, si hubiera un embarazo, como los hubo, pues la interrupción, la interrupción legal del embarazo de manera gratuita, segura y eficaz a través de las instituciones públicas, ¿no? Sin embargo, fue una actividad que se suspendió también en áreas, en aras de la pandemia, ¿no? Dejando con esto en una situación de mucha vulnerabilidad, por supuesto, para las mujeres, y en este caso, para las mujeres muy jóvenes, como las niñas y las adolescentes. Yo dejaría esta primera participación y seguimos con la ronda. Muchas gracias, Patricia. Pueden estar anotando sus preguntas por el chat que tenemos en los diferentes medios en YouTube, por ejemplo, para que nos hagan llevar las preguntas posteriormente. Vamos ahora con una segunda pregunta. ¿Cuáles son los avances en sus estados respecto a la agenda de la alerta por violencia de género contra las mujeres? ¿Cuáles han sido los retos a un año de que se llamara al confinamiento y luego a otras medidas por la pandemia? ¿Qué nos pueden decir? ¿Seguimos con el orden que estamos? ¿Empezamos contigo, Circe? Ay, claro. Bueno, déjenme decirles que es evidente a nosotros, al menos como solicitantes de la alerta de violencia de género para el estado de Michoacán. Quiero decirles, bueno, que en un principio tal posiblemente coincidimos algunas de nosotras o varias todas, en que era posible pensar que la alerta de violencia de género podía funcionar para el objetivo fundamental que era erradicar la violencia contra las mujeres, específicamente acentuada en términos de los feminicidios y los homicidios contra las mujeres. Sin embargo, a mí me parece que han pasado muchas cosas y que, bueno, han generado una situación compleja. Al menos, y hablo desde la particularidad de la experiencia en el estado de Michoacán. Aquí quiero señalar que nosotros sí hicimos un trabajo de empujar, yo digo de empujar, empujamos muy fuerte. Recordemos que nosotros hicimos la solicitud de la alerta de violencia de género en el 2014, en diciembre del 2014, y fue declarada hasta junio del 2016. Todo este periodo fue un periodo fuerte porque tuvimos, pues, por así decirlo, la ausencia y la incomprensión de las autoridades en el caso de la representación de la CONAVIL, porque no entendía, no han entendido todavía de qué se trata este asunto de la violencia contra las mujeres. Y los elementos que le integran a la alerta, al menos, a mí me parece que son los criterios mínimos que debieron y que debían haber existido previamente y que tendrían que haber impulsado desde hace tiempo las, por ejemplo, el INDESOL, el INMUJERES y, en este caso, la CONAVIL y la FEBINTRAB en su tiempo, ¿no? Entonces, creo que todas estas figuras que se han creado para atender y comprender y estudiar y particularizar la violencia que tenemos, a mí me parece muy importante leer los contextos que están, en donde subyace la violencia. Y uno de ellos, en particular, es Michoacán. Recordemos que Michoacán tuvo una declaratoria de la guerra contra el crimen organizado, que generó una situación bastante compleja, que aún la vivimos y la padecemos. Las mujeres no solamente eran agredidas solo por sus parejas, algún familiar, sino también esto se incrementó porque fue una violencia exponencial durísima ante los cuerpos de las mujeres, que hoy me parece que es la cotidianidad que está a nivel nacional. Y a la incursión de las fuerzas del Ejército y de la Policía Federal en nuestro estado, pues complejizó eso. Más las agresiones que tuvieron algunas de las mujeres por los autodefensas y también por los sicarios y la gente que está en el crimen organizado. Entonces, los niveles de violencia se iban presentando de manera exponencial. Muchos de los territorios, en el caso de Michoacán, ni siquiera esos fueron considerados dentro de la declaratoria de la alerta de violencia de género, a Patzingán sí como parte de la alerta, como parte de uno de los municipios, porque en Michoacán se declaró para 14 municipios la alerta, aunque sí yo quiero pensar que es para todo el estado, porque así debe de ser, no puedes jalar o particularizar, sino porque dejas en estado de detención otra serie de violencias que enfrentan las mujeres y que ahora justo tenemos esa situación y esa condición que enfrentan las mujeres. Y creo que esta situación de lucha de poder por parte de las autoridades federales genera una situación compleja. En primer momento, pues esta anulación de la gobernabilidad y de los poderes, por así decirlo, de alguna manera se dieron en Michoacán y esto genera esta situación exponencial de las mujeres y se empiezan a agudizarse la forma en que son asesinadas. Y eso, bueno, es una situación muy compleja porque, bueno, nos alcanza, nos alcanza hasta en espacios o en lugares donde a lo mejor era impensable que pudiera haber una situación de violencia o al menos de esa magnitud. Entonces, cuando empezamos con lo de la alerta fue muy interesante porque a mí me parece que fue empujar que las instituciones de alguna manera con las observaciones que se hicieron primeramente por el grupo de trabajo y después ante la declaratoria con las 35 o un poco más de las acciones que tenían que realizar, pues a mí me parece que mínimo establecían una serie de elementos con los cuales pudieran empezar a atender o que eran una deuda que no habían atendido, por así decirlo, de manera institucional, el generar una serie de programas, acciones y políticas públicas que permitiesen atender a la violencia. Por ejemplo, nosotros no teníamos una fiscalía especializada para atender los casos de investigación y de litigación en materia de feminicidios, como tampoco a lo mejor había, se consideraba importante que las cuestiones de la Secretaría de Seguridad tuviesen un área que pudiese atender, intervenir y realizar acciones preventivas de intervención inmediata ante las llamadas y los casos de violencia contra las mujeres. Comento esto porque a mí me parece que no podemos pasar por alto el hecho de que algunos de los estados que empezamos a solicitar la alerta, pues está justamente en el área occidental, centro occidente de nuestra república y que existe la presencia del crimen organizado y del narcotráfico. Dentro de la alerta de violencia de género, nosotras desde el 2008, previo a la solicitud de la alerta, hicimos un análisis que le presentamos al gobernador donde nos preocupaba mucho un incidente, una serie de elementos que nos estaban generando muchísima tensión a nosotros porque no podíamos desplazarnos a esa zona y tenía que ver con la zona colindante con el estado de Jalisco y observamos la presencia y el incremento de mujeres y adolescentes y niñas con agresiones sexuales. Y eso nos llamó mucho la atención y observamos que era por ahí por donde estaba entrando el crimen organizado, es decir, estos grupos de cárteles que se apropian de los territorios que van cooptando autoridades y van vinculándose y van haciendo un manejo territorial que incluye justamente agredir los cuerpos de las mujeres, impedir su movilización, fracturar, por así decirlo, la posibilidad de denuncia de la violencia o generar vacíos institucionales que permiten la inoperancia y responsabilidad de las mismas que generan omisión ante la violencia contra las mujeres. Se declara la alerta en el 2016, incluso a la par existe cuando medio funcionaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe un informe que se llama que es sobre los autodefensas donde ponen explícitamente que en 32 municipios donde se observó la violencia contra las mujeres, principalmente la violencia feminicida, se había incrementado hasta en un 184% las agresiones sexuales en contra de las mujeres. Es decir, estábamos en un contexto de guerra, en un contexto de muy alta criminalidad que ni la propia autoridad, entre comillas, podía hacer frente a esta situación y bueno, todo lo que ustedes me imagino habrán de suponer con respecto o sabrán respecto a qué pasó con las autodefensas y en qué termina esta parte, ¿no? O sea, tenemos una situación muy complicada que les digo, aún la seguimos pagando por en términos de gobernabilidad, en términos de gobernanza y en términos de un Estado que pueda responder con toda la cuestión de los avances legislativos o los avances en las leyes o el marco jurídico ante la violencia contra las mujeres. Se declara en 2016 la alerta, ya tenemos pues varios años con la alerta, pero una pequeña situación que tiene la alerta de violencia de género es que no dice cuándo se puede levantar la alerta de violencia de género. Los contextos cambian y las violencias también se van de alguna manera incrementando o atenuándose en algunos otros. De hecho, pues nosotros hemos ido observando cómo ha ido bajando los feminicidios y algo que nos preocupa mucho es cómo se incrementan los homicidios contra las mujeres, los homicidios dolosos. Y eso es algo que a mí me parece que nos deja mucho entrever de qué estás pasando dentro de estos territorios. Y justo lo que tiene que ver con ello es la apropiación del crimen organizado, el ausentismo total de la autoridad local que deja su suerte a las mujeres y que además ahora tenemos una característica bastante terrible porque no solamente es un asunto de pandemia como ya señalaron mis compañeras que me antecedieron en la palabra pues tiene que ver con términos económicos pero también con todo un asunto que ya veníamos observando de la debilidad y nulidad que tiene el hecho de que las mujeres cuenten con servicios de salud para ellas. Se incrementan también a la par. No es casualidad, es una causalidad el hecho de que por ejemplo nosotros también observamos mujeres que necesitaban servicios de atención materno infantil de la área donde estaba el conflicto mucho más fuerte territorial muchas mujeres tuvieron que ser desplazadas hasta dos o tres horas más para poder ser atendidas para una revisión ginecológica o para tener un parto. Por ejemplo, las mujeres que estaban en el conflicto de Tierra Caliente tenían que ir a la costa a las aerocárdenas si es que las dejaban pasar o tenían que bajar hasta Uruapan y si no había atención en Uruapan tenían que bajar hasta Páscuaro. Entonces esta situación complejizó mucho pareciera que se iba avanzando en términos institucionales nombrando programas y acciones que muchos de ellos sí funcionan en la medida que son los mínimos que se tienen que tener pero me parece que el cuide el asunto el punto nodal es que no termina siendo responsabilidad de ninguna autoridad atender la violencia en particular aquella que tiene que articular la función institucional para hacer las intervenciones con las mujeres. Entonces yo les decía que hemos encontrado ahora mujeres que son adictas a las drogas que son violentadas que viven en contextos de muchísima adversidad y riesgo y no hay espacios institucionales que puedan atender esta dimensión de la violencia que se ha incrementado y nosotros observamos y nosotros observamos el hecho de muchos homicidios en contra de las mujeres que no entran dentro de la actualización del delito de feminicidio aquí pasa una cosa muy interesante si bien las instituciones sí cumplen y el cumplimiento de la alerta de violencia de género a mí me parece que está casi al 100% en el cumplimiento sin embargo no establece la alerta de violencia de género y eso es por un desconocimiento de la autoridad federal por así decirlo porque no tiene criterios mínimos o irreductibles de establecimiento para cumplimiento de ciertos elementos e indicadores sí traen indicadores pero no son indicadores necesariamente que nos vayan señalando qué es lo que se tuvo que hacer para que se para que esa intervención generara que no asesinaran a las mujeres y eso no lo tenemos todas y me preocupa mucho porque sigue esta ignorancia sigue esta reproducción de la autoridad federal en no reconocer la violencia contra las mujeres ni reconocer la particularidad que tiene el asunto de feminicidio y en el término de la pandemia pues claro a mí me parece que también pues esta situación de cerrar la primera la primera ventanilla que tiene que ver con lo local pues genera que la autoridad estatal no pudiera atender a toda la población en términos de la violencia contra las mujeres ¿no? y por ejemplo les decía más o menos se ha cumplido casi al 100% la alerta hubo una modificación de la se puede decir que del delito de feminicidio en el estado de Michoacán se hizo apenas en diciembre del año pasado se hizo una modificación se ampliaron las causales de este por ejemplo de feminicidio en el estado y a mí me parece preocupante porque comparto esta idea de la mirada pues a mí me parece punitivista y con una falta justamente de comprensión de otros elementos o de otros ángulos que permitan justamente recapitular y pensar si las medidas punitivas son lo que van a evitar o van a generar una situación de resistencia o por decirlo así es como como que el agresor piense que como lo van a meter dos mil años a la cárcel pues bueno entonces no va a matar a la mujer esto no funciona de esta manera entonces quiero decirles que si se ampliaron las actualizaciones del delito de feminicidio sino que quedan con una gran ignorancia en términos de ponen causales que pueden generarse en el proceso del asesinato de una mujer o que conlleva a la privación de la vida de una mujer pero también meten causales procesales y esto complejiza mucho la posibilidad por ejemplo en una de las de las definiciones dice cuando existan relaciones asimétricas de poder o situaciones de vulnerabilidad subordinación o discriminación cuando existan uno variables razones de género sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se ha encontrado bla 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 este tipo de hacer leyes solo por pensar y considerar que están protegiendo a las mujeres me parece nefasto y un barbarismo terrible yo creo y nosotros hemos observado que en la medida en que la comprensión y las razones de género incluso del contexto en que se lleva a cabo un feminicidio caso por caso implica justamente generar elementos que permitan analizar si esas causales están relacionadas a estas situaciones de violencia justamente de asimetría de las relaciones de poder etcétera pero también hay una situación que a mí me parece importante si el contexto donde está el crimen organizado impide impide que las mujeres puedan denunciar la violencia porque pues el agresor puede ser que esté relacionado de manera directa o indirecta con el crimen organizado pues esto inhibe esa situación o la autoridad está poludida con el crimen organizado entonces esto complejiza porque si bien pueden caer los feminicidios en la actualización del delito de feminicidio sin embargo hay otras razones que sí son estructurales y que en esas no se está trabajando y que en esas son precisamente aquellas en donde estas circunstancias de contexto donde está la presencia no sólo del crimen organizado sino en donde no hay la atención ni la integración de las acciones que por lo menos la alerta de violencia de género debe de establecer para que puedan ser atendidas eso por una parte y por otro yo recuerdo muy bien porque fui a esa reunión hay un estudio de Eurosocial que mandó a hacer la Conabin con respecto a si funcionaba o no la alerta de violencia de género y observamos que no funciona la alerta de violencia de género la alerta de violencia de género se convirtió prácticamente como en un mecanismo de evaluación de la política pública de esos mínimos que debieran haber estado establecidos en esos irreductibles que debía haber tenido y que ahora yo creo con toda esta situación y que también las mujeres en este contexto electoral justamente nos observamos pues se incrementa mucho más la violencia ante una pandemia ante un contexto electoral se particulariza la violencia o tienen determinadas expresiones que además al leerlas ante un contexto sabíamos que podía venir entonces yo creo que esta situación con respecto a las medidas y se pueden yo sí creo que sí de alguna manera la pandemia y además como a esta función del estado de retraerse porque además es la pandemia y de no quererse distraer por así decirlo con la violencia contra las mujeres y hablar solamente de la vida o la muerte de estas mujeres pues nosotros observamos que muchas mujeres murieron que no pudieron ser atendidas que posiblemente ahí sí yo vería cuestiones de razones de violencia estructural en el término de que no tenían acceso a servicios de salud de que no podían ser atendidas de que no tenían por ejemplo elementos mínimos de acceso a quien llamarle o poder tener una asistencia inmediata yo sí creo que además una de las cosas que también hemos venido observando es como el incremento de homicidios en contra de las niñas por ejemplo y eso tiene que ver con una mirada histórica de cómo se ve a las niñas dentro de la política pública siempre se ve de manera asistencial es decir no son ciudadanas solo son ciudadanas en tanto son agredidas y eso si es que alcanzan a ser atendido la situación de violencia o si fueran asesinadas pues no le queda de otra la autoridad que hacerse cargo pero siendo ciudadanas incluso atendiendo a la violencia sin que necesariamente las mujeres vayan a denunciar la violencia me preocupa esta situación que conlleva a que obliguen a las mujeres a que si no presenta la denuncia entonces no hay medidas cautelares entonces no hay otros elementos que se puedan realizar y eso es ausentismo de la autoridad ese vacío lo asume la sociedad civil lo asumimos nosotras y entonces pues también estamos en una situación compleja porque pues los proyectos los apoyos pues han sido poco a poco siendo reducidos invisibilizados o prácticamente anulados yo no creo en un asunto de refugios me parece que es bastante complejo no nos alcanzaría todos los dineros y los recursos del mundo como para sacar a todas las mujeres que enfrentan violencia creo que necesitamos pensar en más allá que está sucediendo y hacer acciones en ese sentido entonces creo que yo pondría estos elementos en términos de ser muy crítica con el asunto de las alertas de violencia de género si hay un cumplimiento de la alerta en el caso de Michoacán y le hemos exigido a la CONAVINA su titular a Fabiola Lanís que pueda hacer un proceso no cuál es el proceso jurídico y en términos de medición que permita incluir a otros municipios que requieren hacer acciones de intervención porque están dentro de un contexto en donde se está presentando por ejemplo Jacona no está dentro de la alerta de violencia de género pero si está Zamora pero las asesinan posiblemente en Zamora y las van a arrojar a Jacona o la frontera que tenemos con Guanajuato las asesinan en la piedad y las pueden arrojar en el municipio que está junto a la piedad por parte de Guanajuato entonces cuando observamos estas cosas cuando miramos estas cosas creo que es necesario replantearse si estas situaciones es que tienen que continuar por ahí o a mí me parece que lo que nos está sucediendo igual que a todos los estados es que esto ya rebasa las situaciones que incluso la sociedad civil puede intervenir y puede hacer algo y por eso muchas miramos con gran preocupación esta poca eficiencia del estado en mirar y abrirse hacer un replanteamiento de las alertas y hacer un replanteamiento de intervención dentro de los feminicidios en contra de las mujeres y también ver en el caso particular de los homicidios muchas gracias irse vamos ahora si seguimos con la misma secuencia que estábamos trabajando con ángeles que nos compartas por favor claro bueno yo decir no me siento la voz autorizada verdad para hablar de la alerta de género yo creo que aquí está veo también que está aquí rodolfo pati el observatorio ha hecho el observatorio ciudadano nacional del feminicidio desde hace 15 años ha hecho un trabajo extraordinario para probar el mecanismo yo me recuerdo hace 15 años que recortábamos y hacíamos revisión de mero gráfica y hacíamos reportes cada 6 meses y bueno nosotros somos las primeras que solicitamos la primera alerta de violencia de género y me parece pues que ahí hay mucha sabiduría mucha experiencia en el observatorio en términos de valorar el mecanismo como tal su naturaleza jurídica los resultados los obstáculos los alcances que pueda tener pero sí me parece que en términos de retos sí puedo señalar algunas reflexiones que diría bueno diría que hay algunas ideas que son muy sencillas pero que luego no nos encontramos esta voluntad política de parte de las autoridades una primera es que todavía las mujeres no somos consideradas seres humanos esta sencilla afirmación pues todavía nos escatiman y me parece que mientras las autoridades realmente no se lo crean y no lo pongan en marcha pues esta transformación cultural entiendo que son procesos culturales de largo plazo pero tenemos experiencias en las que hemos visto que esto es posible también estoy recordando de la ley antitabaco tenemos 11 12 años y hoy es una cosa muy normal y muy muy integrado en los comportamientos sociales saber que hay espacios donde se puede y donde no se puede fumar ya uno ve que quieren fumar en un lugar que no se puede y causa rechazo entonces me parece que todavía las autoridades han hecho poco y mal en que realmente las mujeres seamos consideradas en la ley y en la práctica como seres humanos otro reto es transformar esta cultura de una altísima tolerancia a la violación de derechos humanos o sea no tenemos una aceptación una naturalización de violaciones a derechos humanos especialmente los de esta o sea que pues nos parece absolutamente natural comprar el agua embotellada nos parece que es la única forma de tener vivienda hipotecarnos por 20 años mediante bancos y créditos nos parece muy natural que depende cuánto dinero tienes a qué escuela puedes ir a qué educación puedes pagar para tu familia nos parece muy natural verdad que haya distintos tipos de servicios y que solo quienes tienen dinero pues pueden tener una atención inmediata de calidad y de calidez como le llaman entonces ir transformando esta esta cultura de mercancías de que quien tiene dinero accede especialmente a los derechos económicos sociales y culturales y ambientales pues eso es lo más lejano a un estado de derechos y pues ya estamos a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que causó tanto temor tanto miedo incluso una iniciativa para echarla abajo por este temor de que pues iba inmediatamente iba a haber una avalancha de demandas de amparos y pues vemos que no ha sido así que seguimos mientras no se transforme esta base social cultural de aceptación otra que me parece también es que no tenemos experiencias de igualdad o sea está muy instalada la discriminación en nuestras prácticas en las escuelas en todos los espacios públicos privados la discriminación es la cultura con la que hemos aprendido a relacionarnos y mientras esto no vayamos experimentando y no vayamos teniendo experiencias de un trato respetuoso un trato igualitario y además de entenderlo ¿no? ha sido muy burdo quienes han experimentado o quienes han querido hacerse los intérpretes de la igualdad ¿no? como semejanza como pues ahora ya que somos iguales jálate la banca súbete el garrafón y arrastra el costal ¿no? pues estas experiencias burdas cuando pues si entendiéramos incluso en términos jurídicos en términos sociológicos y éticos cuál es el alcance y el contenido de que todos los seres somos iguales en dignidad y derechos y que este es un concepto relacional y no es un concepto de que este andamos con un letrero no es un adjetivo de que todos somos iguales ¿verdad? hasta que alguien dijo iguales a quién ¿no? mientras no se transforme este modelo que se ha presentado como único el varón blanco heterosexual de 18 40 años católico rico mientras eso no se transforme pues estamos muy lejos de de hablar de una cultura y una sociedad en donde sea rechazada la la cualquier discriminación discriminación contra las mujeres y la violencia en contra de de las mujeres ¿no? entonces diría estas tres cosas y quería completar con esta experiencia ustedes nos llamaron ¿no? a poder compartir experiencias poder tocar de alguna manera les compartía esta esta experiencia de las mujeres sanadoras que es un proceso en el que ellas fueron formadas como defensoras de derechos humanos por varios años hicieron campañas pintas de bardas caminatas en el parque lineal de la sardaneta se preguntaron qué sabían hacer ¿no? hicieron una feria de saberes y entonces también dieron otra narrativa ¿no? de estas colonias no nada más son donde se roba se secuestra se droga y hay batallas campales sino salir a la calle montar y ofrecer lo que sabían hacer eso cambió la narrativa y les dio orgullo ¿no? orgullo de decir ah también junto a esto también tenemos estas otras experiencias elaboraron su agenda comunitaria para que otros las escuchen que sienten cómo se experimenta el acoso ¿no? hicieron una propuesta de trabajo comunitario desde las mujeres hoy tienen instalada esta clínica de mujeres sanadoras ahí en la en la zona de los de los castillos ¿no? y bueno pues han hecho toda una reflexión de ya no en términos de exigencia a las autoridades y todavía por supuesto este enfoque de derechos humanos sabemos a quién le corresponde quienes tienen las obligaciones de promover proteger garantizar pero estos grupos han apostado más por vincular por fortalecer los vínculos comunitarios ¿no? entonces todo el año pasado estuvimos trabajando ¿no? hacían test sobre discriminación ¿no? aquí los pueden ver en las calles y era muy impresionante ver la cómo tenemos esta cultura de la discriminación entonces pues ellas identificaron como señalaba Circe ¿no? el PATI la violencia sexual contra mujeres niñas y adolescentes un grave problema en la zona se estuvieron reuniendo por más de por más de seis meses y entonces pues quieren y están trabajando en ello para que más personas de la comunidad identifiquen las violencias contra las mujeres especialmente en los espacios públicos y que esta esta forma de entender de escuchar qué sienten qué les pasa qué experimentan las mujeres poco a poco vaya transformando su manera de ver y de relacionarse ¿no? están ellas nos hablan de un camino personal y comunitario para ir avanzando para por lo menos hacer su aporte para eliminar la violencia de la vida y de las calles de las mujeres no quiere decir que sea lo único ni que creamos que es el camino que hemos encontrado de verdad la violencia contra las mujeres muy compleja y todo agona ¿no? todo lo que lo que podamos hacer y ellas han afirmado que el cuidado debe de venir de ellas mismas ¿no? de aprender y valorar lo que es cuidarse a ellas sus personas cercanas familiares colegas y que pues han aprendido o han descubierto en esto un conocimiento no patriarcal ¿no? que requiere otras formas de pensar otros tiempos y otros sentidos entonces por eso esto dicen que no se ve ¿verdad? podría poner más a ver si ahí se ve mejor ellas nos comparten ¿no? que mediante estas formas de escucharse de generar vínculos hemos ido aprendiendo ¿no? nuevas formas de sentirnos de vincularnos de no darnos consejos unas a otras ¿no? de encontrar sabiduría personal y colectiva ¿no? entonces en estas en estas rondas de qué te inquieta hoy de qué has hecho se va generando mucha sabiduría y mucho reconocimiento entre entre las entre las mujeres y quería en esto de cómo se experimenta en el cuerpo compartirles esto que nos algunas expresiones ¿no? dice esta compañera yo puedo no me desanimo me digo échale ganas pero me dicen no vas a poder ¿no? y contaba su experiencia como cada día ese de no vas a poder o sea cómo tenía que hacer el doble esfuerzo para decir si voy a poder ¿no? ella animarse salir con ese con esa carga de ya me dijeron ya me dijo mi esposo que no voy a poder ¿no? y regresar y decir si pude si pude vender y aquí traigo lo de la venta ¿no? otra que dice pues en la pandemia ¿no? cuando decía no tenemos para el gas no tenemos este para separar a esta persona que se contagió en un cuarto decía pues tú quieres quieres vivir como rica yo no puedo yo no tengo ¿no? y entonces todo eso no puedes no sabes no vas a poder ¿cómo pesa en la en la en el cuerpo en la mente en el corazón de las mujeres? y esta que nos dice mi inquietud es liberar el dolor de la destrucción de mi nieta para liberar el odio que siento y no perder el estímulo de mi vida su nieta fue violada por la por la pareja de su de su hija y realmente pues les ha afectado terriblemente y estas otros voy a hacerlo más pequeñita ¿cómo se siente en el cuerpo? ¿qué nos han dicho las mujeres? ¿cómo se siente esta la pandemia en el cuerpo? empecé a sentirme como si fuera un terreno baldío como fue avanzando la pandemia y me encontré con ustedes me imaginé que ya levantaba una barda ahora siento como que ya estoy construyendo la casa de nuevo es tan normal oír de los asesinatos y suicidios parece que vivimos en un panteón a mí se me atraviesa algo en la garganta a las nueve de la noche y ya a las diez no aguanto la angustia me preocupa lo que pasa en la comunidad y lo que pasa con las autoridades que no se ven a mí ya no me cabe el dolor me tengo que rescatar porque ya no aguanto ya me cansé de llorar siento que los pies se me hacen agua y que por ahí me voy a ir pero bueno también algunos cambios que han experimentado ¿verdad? para no quedarnos con esta esta sensación que es real que es cierta que es estremecedora ¿no? que nos han dicho en estas semanas ¿no? ahora veo lo que pasa a mi alrededor me siento más fuerte en mi corazón cuando vengo aquí me voy más tranquila me emociona ayudar a otras mujeres venir a aprender compartir y recibir un apoyo es bonito ¿qué más se necesita? se siente bonito saber que hay alguien preocupado por ti me siento cobijada y como si viniera a terapia me preocupo más por mí y por cómo me siento entonces para nosotras un aprendizaje es que es necesario estos espacios ¿no? de de seguros en donde las mujeres en una en confianza vayan vayamos generando esos vínculos ese reconocimiento ese diálogo y con eso se van sintiendo mucho más seguras ¿no? para que otros otros actores de la comunidad les escuchen ¿no? estamos por hacer un consejo comunitario para presentar los resultados de la investigación y a pesar de que las compañeras tienen mucho más seguridad pues no se han querido ver expuestas ¿no? a que ellas narren sino que buscar a otras personas para que escuchen la experiencia ¿no? que sienten en el cuerpo en el corazón y en las entrañas pero poco a poco y con algunos testimonios muy concretos ¿no? nos vamos dando cuenta que cuando algunos generadores de violencia escuchan el daño que genera que pasa pues por lo menos hay sorpresa ¿no? y pues que se pongan en marcha mecanismos para que la comunidad también se implique en esta tarea ¿no? hay un desgaste físico emocional económico de las mujeres y pues creemos que eso ir incorporando el enfoque restaurativo y no solo pensar en en denuncias y castigos es un es un camino que vale la pena recorrer pues no sé si algunas ideas por los los retos que que alcanzamos a ver muchas gracias ángeles por todas sus palabras la verdad creo que estamos disfrutando bastante esta charla entre entre nosotras ahora vamos a escuchar a Patricia Bedoya que nos quieres compartir gracias ya está muy buenas muy buenas tardes nuevamente para las personas que se incorporaron a esta charla la alerta de violencia de género bueno la alerta de violencia de género es sin duda alguna un mecanismo y así lo tenemos que ver como como un mecanismo que es que es este mecanismo de protección colectivo para las mujeres único en el mundo que es una figura jurídica que no existe en otra parte del mundo que existe solo en el estado mexicano que existe a partir de que se aprueba la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que de alguna manera las personas que integramos el observatorio ciudadano nacional del feminicidio hemos buscado hemos dado seguimiento a este mecanismo y hemos buscado la su implementación y en consecuencia monitorear de alguna manera la eficacia de esta alerta de violencia de género en el caso concreto del estado de morelos quiero decirles que voy a lamentar mucho no tener no tener datos que dar hay una siento que una parálisis en el tema en el estado de morelos no hay no hay no hay información he buscado información de la alerta de violencia de género pero no lamentablemente no existe esta información ni en la página del gobierno ni a través de los medios de comunicación como notas o circulares o alguna algún algún dato importante y les quiero comentar que lo único que encontré en materia de alerta de violencia de género para el estado de morelos fue de febrero de este año del 2021 en el informe del gobernador del estado que mencionó con mucha alegría que el estado había recibido más de 16 millones de pesos para la implementación de la alerta de violencia de género esto en marzo del 2020 y la siguiente línea discursiva que dijo fue la secretaría de gobierno logró que la denuncia por delitos sexuales en contra de niñas niños y adolescentes ya no prescriba es lo único que informa en materia de alerta de violencia de género por supuesto es muy bonito saber que recibieron 16 millones de pesos de la conavir para el 2020 pero no sabemos en qué se los gastaron no sabemos qué hicieron con ese dinero durante durante el año pasado que fue el año de la pandemia y que pues no da más datos lamentablemente en su informe de gobierno pero así como en el informe de gobierno no hay más datos tampoco hay más datos en las redes sociales o en la página de gobierno o en algún otro lugar donde pudiera pudiéramos tener el día a día de la alerta de violencia de género en el estado de Morelos así es de que en este sentido yo sí voy a lamentar mucho no poder darles más datos pero sí puedo darles datos de la alerta de violencia de género en el territorio nacional porque como ya amablemente lo comentaba Ángeles López pues parte del trabajo y de la expertiz del Observatorio Ciudadano Nacional Feminicidio ha sido precisamente darle seguimiento a las alertas de violencia de género y una de las de las alertas que y una de las alertas que 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 y bueno una parte muy importante de la alerta de violencia de género es decirles que dentro de toda dentro de todo el seguimiento que hemos hecho a lo largo y ancho del país hemos encontrado por supuesto diversas vicisitudes pero que podemos que podemos establecer de alguna manera a nosotras nos parece que el procedimiento por ejemplo debería de ampliarse para que pueda ser solicitada por colectivos no no está establecido así en la ley y bueno este si bien es cierto el observatorio ciudadano ha hecho seguimiento a las alertas también es cierto que de alguna manera muchas veces hemos tenido que pelear por esta representación jurídica por esta representación para poder hacer este seguimiento a las alertas y bueno lamentablemente constriñe a que quien la solicita debe de ser una organización jurídicamente jurídicamente establecida esto restringe porque hay muchos colectivos de mujeres muchos colectivos de madres de víctimas muchos colectivos de personas en búsqueda de mujeres desaparecidas por ejemplo que no están conformadas jurídicamente pero que existen que están haciendo un trabajo muy importante y que podrían ser porque no promotoras de la alerta de violencia de género también coincidimos que bueno que el procedimiento es muy largo desde que se solicita la alerta de violencia de género hasta que se decreta los periodos de tiempo suelen ser muy largos no hay tiempos establecidos en el procedimiento en el reglamento por ejemplo y entonces esto hace que de alguna manera se dé un estire y afloja muy muy este muy particular y que muchas veces tiene que ver con una situación política o de decisiones políticas en donde la alerta se va haciendo tan larga o el proceso de la alerta hasta desde su solicitud hasta su decreto puede ser tan largo o tan corto según la situación política de cada estado o de cada gobernador de cada estado frente al gobierno federal y esto lo hemos vivido a lo largo ya de más de 10 años de hacer estos seguimientos que estamos haciendo se han tardado de un año y dos meses hablando de los casos concretos del estado de Morelos del estado de Veracruz o el caso de Puebla en donde tardó tres años y un mes desde la solicitud hasta la declaratoria por ejemplo en las investigaciones nosotros consideramos que es rescatable la metodología en la que las visitas in situ puede entrevistar a víctimas y organizaciones peticionarias así como a las que sí tienen un trabajo territorial lo que permite que se incorporen recomendaciones y medidas adecuadas a la situación denunciada ¿por qué? porque lamentablemente muchas veces no se hacen trabajos in situ muchas veces solamente se hace una investigación a través de los documentos o los informes que envían los gobiernos pero no hay una realidad de lo que está sucediendo y por otro lado a veces se entrevista justamente a las organizaciones que no tienen nada que ver con el tema a las organizaciones que el propio estado recomienda o establece para ese efecto pero las organizaciones que tienen un trabajo en el territorio que tienen un trabajo de acompañamiento que sí tienen un trabajo de documentación incluso de casos pues a veces son justamente a las que no las que no son entrevistadas nos parece que dentro de la metodología ese es un punto muy rescatable pero que no solamente quede en papel sino que se haga además dentro del procedimiento que las personas que hagan la investigación sean expertas y sensibles en la problemática lo que eso eso es algo eso es algo muy importante muchas veces tenemos obviamente personas expertas o incluso se habla de las académicas como la mayor expertisa en materia de género tal pero sí es muy importante que haya una empatía y una sensibilidad sobre el tema porque si no lamentablemente muchas veces terminamos este pues dejando los temas no muy concretos o a veces hasta desestimando muchas cosas que desde la percepción de las que trabajamos el tema son por supuesto muchísimo más importantes por ejemplo como una muy buena práctica podríamos hablar de Oaxaca ¿no? donde ahí el trabajo el grupo de trabajo las expertas plasmaron con una perspectiva vamos propusieron acciones con un enfoque intercultural que es algo muy importante en un estado donde la población es absolutamente diversa hay una población muy grande de pueblos originarios y en donde el enfoque intercultural es muy importante más allá de la interseccionalidad que deben de llevar todas las alertas de violencia de género y que muchas veces se olvidan yo les puedo decir por ejemplo en el estado de Morelos por lo menos hasta donde conocí el proceso de la alerta de violencia de género porque repito lamentablemente tiene tres años aproximadamente que no tengo mucha información al respecto pero hasta donde yo me quedé no había un enfoque interseccional y eso es algo muy importante también en la alerta de violencia de género por supuesto como en el caso que les comento de Oaxaca este enfoque intercultural que es importantísimo que las expertas conozcan el territorio esto es algo muy importante y además ya lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos esto es algo muy importante porque a veces estamos importando expertas es decir estamos llamando a instituciones académicas estamos llamando a personas expertas en los temas pero que no necesariamente son del lugar en donde se está declarando la alerta de violencia de género o bien no tienen experiencia en el territorio no conocen el territorio no conocen la diversidad del territorio y eso es algo que por supuesto también se convierte en un obstáculo cuando estamos dando seguimiento a la alerta de violencia de género una de las cosas que no es muy buena para la alerta es que lamentablemente se basa en violaciones de las obligaciones que son siempre muy generales del Estado cuando hablamos del respeto promoción protección y garantía de los derechos humanos siempre hablamos de una situación muy generalizada no estamos hablando de situaciones muy concretas y tal vez esta metodología general fue buena al principio de la alerta de violencia de género cuando se estaban decretando las primeras alertas de violencia de género porque como ya lo dije decirse de alguna manera estas alertas se convirtieron en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que tenían los estados este seguimiento y evaluación de estas políticas en donde estábamos se estaba evidenciando por qué si había política de género por qué esta política de género no podía contener la violencia contra las mujeres por qué estaba fallando esta política de género de manera preventiva por qué estaba fallando esta política de género en el área de atención porque si existía la política pública porque si existían las áreas de prevención y de atención porque si existe el presupuesto para hacerlo pero por alguna razón esta política pública no está llegando a las usuarias por alguna razón estos números se siguen incrementando y no hay una manera de contener esta alerta esta violencia de género pero si bien es cierto ese es un ejercicio que se hace en el principio del seguimiento de la alerta de violencia de género también es cierto que en este momento ya tenemos que hablar de alertas de violencia de género más especializadas es decir cuál es la alerta de violencia de género que necesita un territorio determinado ya hablamos y ya hemos trabajado alertas de violencia de género mucho más especializadas como la alerta de violencia de género por agravio comparado por ejemplo que ya está en el estado de Veracruz y está en el estado de Guerrero pero también estamos trabajando alerta de violencia de género por desaparición como un tema también muy concreto en el estado de Veracruz en el estado de Jalisco en el estado de México por ejemplo por supuesto la alerta de violencia de género por violencia feminicida que esa es el punto toral y es la punta de lanza de las alertas de violencia de género porque finalmente es el tema que nos ocupa todas las otras violencias van a terminar o lamentablemente si no son atacadas a tiempo pues van a terminar evidentemente en un feminicidio los grandes retos que atraviesa ahorita la alerta de violencia de género son muchísimo nos parece que el primer reto y el más importante es la despolitización de la alerta de violencia de género y esto es algo que tenemos que mirar la alerta de hay un hay en el en el imaginario del de la política existe esta percepción de que cuando un grupo inicia una alerta de violencia de género siempre va a ser por un motivo político ¿no? porque este y por supuesto la primera acusación de quien de quien gobierna y quien está recibiendo esta esta petición de alerta de violencia de género es decir que el grupo que la está pidiendo es un grupo manipulado por la por este los adversarios o que está siendo este manipulado por algún partido político o que incluso recibe este dinero y dádivas del partido político contrario al que está gobernando ¿no? y no es algo así de hecho el litigio estratégico de la alerta de violencia de género que se llevó a cabo en el estado de México fue justamente por estas razones cuando el cuando el sistema este votó porque la alerta porque ni siquiera se aceptara la petición de alerta de violencia de género ya no que se investigara sino simplemente que ni siquiera se aceptara para su investigación porque así fue desechada esta alerta este en un primer momento ni siquiera se dio una razón se fue al amparo el amparo en el amparo el juez les dice oye pero pues tienes que fundar y motivar tienes que dar una razón está bien ya dijiste que no pero ahora di por qué no porque tienes que fundar y motivar tu acto tú eres una autoridad entonces se vuelve a hacer la sesión y entonces todas absolutamente todas las personas que participan dan exactamente pues el mismo argumento que era porque se estaba bloqueando la participación política del entonces gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto para que no fuera presidente de la república que era un asunto político que era un asunto de la de este de una de vamos de impedir que el señor pudiera continuar su carrera política hacia la presidencia de la república cuando estábamos hablando de casi 985 feminicidios en el estado de México que este que yo creo que se habían documentado en un periodo de tiempo y que no tenía nada que ver con si se llamaba Peña Nieto o si se llamaba Juanito Pérez quien hubiera sido era importante iniciar esa alerta de violencia de género pero si es muy importante quitarle este estigma político este político porque entonces no se toma la alerta de violencia de género como instrumento jurídico que es para prevenir y para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres como este mecanismo protector colectivo de la vida y la integridad de las mujeres entonces se toma nada más como algo que no tiene importancia como algo que hay que hacer a un lado y como algo que simplemente tiene que ver con venganzas políticas del que perdió o del que pretende ganar en un futuro eso es algo que afecta la alerta de violencia de género y se tiene que decir tal cual y por supuesto ya se irse un poquito lo comentaba la famosa voluntad política la alerta de violencia de género no puede trabajar en función de la voluntad política porque yo insisto y en todos los foros en los que tengo la oportunidad de estar siempre lo digo ninguna autoridad es electa constitucionalmente para hacer su voluntad política todas las autoridades son electas constitucionalmente para cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no para hacer voluntad política eso no se vale y no lo debemos de aceptar y no se lo debemos de aceptar ni siquiera como discurso a ninguna persona que ostente un cargo público o un cargo de elección popular constitucional porque no está ahí para eso no está para hacer su voluntad está para cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y eso es algo que lo tenemos que poner la alerta de violencia de género tiene que romper el mito primero de que no es una moda ¿verdad? segundo que no obedece a un complot mundial denominado ideología de género como algunos grupos lo quieren hacer ver ¿sí? y que no estamos en ninguna teoría conspiracionista en contra del mundo o del equilibrio mundial de ninguna manera y que esto únicamente tiene que ver con cuidarnos a nosotras las mujeres en nuestra integridad física en nuestra salud física y mental en nuestra integridad y por supuesto nuestra vida que es lo único que tenemos y que debemos de cuidar y que esta violencia o esta serie de violencias que vivimos las mujeres no deben ni tienen por qué terminar en los terribles feminicidios que hemos estado viendo y que lamentablemente han ido en una escalada en una escalada de aumento en donde no descienden sino que al contrario se van aumentando y que hoy estamos ante una estadística terrible cuando hablamos de que en este país asesinan entre 10 y 12 mujeres diarias entre 10 y 12 mujeres diarias son asesinadas en este país este el procedimiento de la alerta a violencia de género como un tercer gran reto que tiene a vencer el procedimiento que debe de actualizarse que debe de perfeccionarse que le debe de dar tiempos que le debe de dar este que le debe de dar este objetividad a este a la alerta y sobre todo certeza a la alerta de violencia de género este y esto agarrado por supuesto del principio constitucional de derechos humanos del debido proceso si no tenemos un proceso acabado si no tenemos un proceso que determine los tiempos y movimientos por supuesto que estamos violentando el debido proceso que nos dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y lo estamos violentando desde la ley si esto es desde el reglamento de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia porque no se ha terminado porque está inacabado y eso también es algo que afecta la alerta de violencia de género este y por supuesto una vez perfeccionado el presupuesto el 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 proceso y que además podamos establecer cuáles son las responsabilidades de cada autoridad que está inmersa en esta en este cumplimiento de la alerta de violencia de género yo siempre voy a insistir en un tema muy importante que es la sanción si no hay sanción híjole si cuando hay sanción hacenlo y no voy a poner ejemplos porque yo creo que hay muchos y muy evidentes si cuando hay sanción no se hacen las cosas híjole pues cuando no hay sanción menos se hacen las cosas y entonces empiezan a crear mitos alrededor de lo que no queremos hacer y una de las cosas más fáciles por ejemplo con la que nos encontramos con la alerta de violencia de género vuelvo es justamente en que la alerta de violencia de género no sirve hay algunos actores políticos algunos actores políticos algunos personajes de la vida pública verdad que con este descaro y con esta desfachate de alerta de violencia de género no sirve como no sirve hay que quitarla de la ley para que la tenemos híjole porque no da resultados dicen no sirve porque no da resultados dicen que porque no tiene eficacia dicen que porque las estadísticas dicen mi respuesta a estas personas que desechan o que desechan tan fácilmente la alerta o la eficacia de la alerta de violencia de género para mí es muy simple en este país y lo han dicho y lo dice el secretario ejecutivo de seguridad pública cada vez que emite la estadística y lo dice la OCDE y lo dicen este el INEGI lo dicen todas las instituciones verdad en México vivimos en materia de en materia de sanción penal por ejemplo vivimos estamos en un 92% de impunidad en todos los delitos en todos los delitos o sea es decir hablando de la generalidad de los delitos que se cometen aquí no vamos a distinguir si son de género si son patrimoniales si son de todos los delitos de cada 100 delitos que se cometen en este país 92 delitos no tienen sanción por 8 delitos que pueden terminar su procedimiento ese es el nivel de eficacia de las fiscalías ese es el nivel de eficacia de la fiscalía por ejemplo general de la república y entonces ¿qué podemos hacer? podemos decir que habrá que desaparecer a las fiscalías de los estados y la fiscalía de la república porque no tiene eficacia porque ha demostrado su ineficacia porque no sirve su trabajo no entonces a mí me parece que este que ese es otro de los mitos que debemos de tumbar de la alerta de violencia de género y que si es importante perfeccionar si es importante establecer en algún momento que que es lo que tenemos que este que es lo que tenemos que generar para que la alerta de violencia de género sea mucho más eficaz yo no sé si vamos a tener todavía otro bloque porque a mí sí me gustaría plantear ya no para no no abusar ya más del tiempo pero sí me gustaría plantear una una posible solución a esta circunstancia de la importancia de que la alerta de violencia de género respete el último artículo de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que dice que quien no esté o no se apegue a los términos de la ley tendrá que ser sancionado conforme a la ley de responsabilidad de los servidores públicos y esa es la parte que nos hace falta reglamentar es cuanto por el momento muchas gracias pati bueno ahora este vamos a le doy la palabra a ver que nos que iliana hay algunas preguntas que nos hagan adelante hola pues estoy aquí tomando notas de todas sus experiencias y todas sus perspectivas y pues comentarles que en estas dos mesas del seminario hemos tenido la participación de activistas de siete estados en el país tenemos hoy a michoacán guanajuato morelos y en la otra mesa tuvimos activistas de nuevo león oaxaca jalisco y chiapas y bueno sin duda hay coincidencias y también particularidades de cómo se viven las violencias de género en los diferentes estados en el país y también de las dificultades que enfrentan las activistas y defensoras de derechos humanos este identificamos por ejemplo las violencias en este marco de la pandemia que continúan bueno las afectaciones por violencia este de pareja por la violencia machista pero también las violencias estructurales que tienen que ver con las comisiones del estado para proporcionar servicios de salud para proporcionar protección y justicia a las mujeres y en las particularidades hemos observado cómo interactúan y además se complican las violencias de género por los conflictos que se dan en los diferentes estados por la presencia de grupos del narcotráfico y otros grupos de la delincuencia organizada por algunas formas de discriminación que interactúan en intersección como la discriminación hacia las mujeres en comunidades indígenas este la discriminación por otros motivos también y bueno en ese sentido pues ha sido rico y muy interesante escuchar la perspectiva de quienes están en campo este quienes están acompañando los casos quienes escuchan a las mujeres que están viviendo las violencias pero también nos ha dejado grandes lecciones sobre la resiliencia las resistencias esas capacidades ¿no? de organizarse y este de enfrentar los hechos nos han hablado también de la violencia de las alertas por violencia de género y han han coincidido casi en su mayoría en señalar la opacidad de los gobiernos respecto a las estrategias y a las actividades que están implementando y los pocos resultados pero yo les tengo bueno haciendo este resumen de lo que hemos estado observando y escuchando en estas mesas de diálogo quisiera hacerles una pregunta este bueno primero bueno despedida a Circe creo que se tenía que ir ¿verdad? muchísimas gracias Circe por compartirnos su experiencia y su conocimiento es muy valioso para este proyecto y vamos a estar en contacto por ahí este te vamos a estar molestando para dar seguimiento al trabajo que realizan muchas gracias una disculpa no me imaginé que se iba a alargar tanto y perdón porque ya venía de todos más tarde y no viste con tiempo estoy estoy en la mejor disposición a mí me parece importante que para eso también ser feministas nos permite poner aportar nuestra posición crítica y enriquecer estas diversidades y experiencias que tenemos con respecto a cómo enfrentamos la violencia por lo menos nosotras en Michoacán y donde sí estamos muy preocupados pues es este índice de criminalidad que sí tiene una intervención directa con el asunto de la violencia contra las mujeres pero les dejo a todos un abrazo muy grande en especial a quienes me invitaron y me reconocen de alguna manera igualmente yo a ustedes y en especial a Ángeles un abrazo muy grande porque hace mucho que no nos veíamos al menos por aquí virtualmente y pues gracias a todos y todas por permitirme platicar con ustedes que tengan una excelente tarde hasta luego muchas gracias muchas gracias bueno y bueno continuando entonces con la mesa quisiera hacerles esta pregunta hemos hablado sobre las experiencias de las mujeres que viven violencia en el marco de la pandemia y quisiera preguntarles por sus experiencias personales ¿cómo han enfrentado ustedes como defensoras y activistas los retos que nos ha traído esta situación en lo personal? vaya ¿cómo llevan este este trabajo de que se vuelve un trabajo además de tiempo completo de acompañar casos de violencia de este de dar seguimiento a lo que se realiza por parte de las autoridades? tengo aquí abierto pues bueno yo quiero decir que una reconoce que tiene otras condiciones ¿verdad? o sea tener casa internet este trabajo salario seguridad social agua pues nos hace ver la pandemia desde otras condiciones ¿no? emocionalmente como me sostengo o que ha significado pues participar de los círculos es ser una masa ahí en los círculos ¿verdad? eso le pasa ya a las compañeras y a mí no entonces ha sido un espacio muy sanador muy muy alimentador también escuchar efectivamente las luchas cotidianas de las compañeras y pues incentivar a decir esto no es justo ¿verdad? necesita mantener la indignación y mantener también la esperanza ¿no? de que aún en estas condiciones tan tan terribles tan inciertas tan adversas pues florecen experiencias muy potentes ¿no? de reconocimiento personal y colectivo y luego bueno pues creo que también tengo una un espacio familiar que ayuda es colaborador es gratificante y entonces pues eso eso sostiene ¿verdad? y pues también compartiendo la incertidumbre hasta hace unas semanas ¿no? antes de vacunas y demás y la incertidumbre ante los semáforos las pérdidas ¿no? también cabido de amistades de familiares entonces bueno pues creo que a todos a todas de alguna manera nos ha tocado la pandemia lo económico lo emocional en términos de pérdidas y pues ojalá que esto nos ayude y al menos esa es mi esperanza a transformar esta situación en una mejor ¿no? en revisar críticamente nuestras nuestros estilos de vida de consumo de de reducción con otras con otros con la con la naturaleza pues bueno yo coincido plenamente con con ángeles cuando dice que vivimos la pandemia desde una situación diferente porque bueno pues tenemos la fortuna de estar en una posición diferente también y esta posición de alguna manera también nos nos permite poder entregar parte de nuestro tiempo justamente en estos acompañamientos y en esta posibilidad de generar redes y generar apoyo en función de estas mujeres que no tienen esta misma posibilidad que tenemos nosotras y que este pues se ha convertido como les decía tratamos de hacer un acompañamiento virtual en un primer momento porque bueno tampoco se podía hacerlo físicamente las mismas oficinas los mismos instituciones estaban cerradas estaban limitadas entonces había que hacer mucho de este de este acompañamiento lo hicimos de manera virtual por lo menos desde mi experiencia personal así lo digo y este fue maravilloso también encontrar en esta virtualidad y en este proceso de pandemia que de pronto hubo una sensibilización yo así lo veo una sensibilización mayor en las autoridades cuando en tiempos normales no te reciben la llamada no están no te atienden etcétera en tiempos de pandemia te recibían la llamada te contestaban el mensaje este de whatsapp algunos los buscaba hasta por el inbox desde su facebook incluso les mandaba un e-book y le decía oye yo sé mira pasa estoy acompañando a esta persona que así entonces me contestaban intercambiábamos teléfonos y había y hubo esto esto es una experiencia que vale la pena también compartirse porque es cuando encuentras también que las personas de las instituciones pues también sufrieron este impacto esta sensibilización de lo que estaba sucediendo y que empezaron a abrir puertas empezaron a darse de alguna manera la posibilidad de darle respuesta a las personas que este que que yo conectaba con con ellos y con ellas entonces eso fue algo maravilloso en algunos casos hubo que ir también de manera personal porque era necesario porque porque había una necesidad también de dentro del mismo procedimiento y dentro de la misma causa pues que se estuviera ahí de manera presencial yo esto esta parte si la si la resalto porque me parece muy importante y además agradezco si me están escuchando las personas que me a las instituciones y a las personas que me apoyaron a apoyar a estas mujeres en violencia durante la pandemia pues la verdad también es válido emitirles un reconocimiento por ello y darles las gracias por supuesto también hay un proceso de frustración muy grande eso también lo tenemos que decir es muy frustrante ver que estás atendiendo una llamada pues ya hay otra y ya hay otra y hay y que es un es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que por mucho que se multipliquen los esfuerzos en mi ámbito personal pero yo sé que muchas otras mujeres y muchas otras asociaciones y muchas otras se movieron también en torno a esto y que lamentablemente esto seguía creciendo creciendo hasta el día de hoy sigue creciendo como una bola de nieve eso también causa un nivel de frustración y por supuesto terminamos Ángel tuvo esta oportunidad de hacer este trabajo sanador con colectivos con personas este pues bueno a mí me tocó estar en un proceso sanador en una terapia de contención ¿verdad? pero continuar con el trabajo porque hay que hacerlo ¿no? hay que continuarlo y atendernos también porque el autocuidado también es muy importante y en la medida en que tenemos este equilibrio y este autocuidado pues podemos también participar más con las mujeres que viven violencia o que están en procesos de violencia Muchísimas gracias por sus respuestas tenemos dos comentarios los voy a leer uno después del otro el primero es de Margarita Argot ella comenta nada más felicitarlas por estos seminarios en esta ocasión ha sido un gran momento al contar con las tres compañeras Patti Circe Ángeles a quienes les expreso como siempre mi gran reconocimiento y cariño y tenemos también un comentario de la doctora Leida Hernández Cervantes que está acá y es colaboradora en el proyecto cuando ella comenta escuché con atención sus experiencias y reflexiones les agradezco enormemente esta oportunidad de escucharlas es muy valioso todo lo que están haciendo por y con las mujeres de cada estado en mi caso estoy en la alerta de violencia de género contra las mujeres en Ciudad de México y a partir de allí me ha generado muchas observaciones y reflexiones en torno al mecanismo muchas de las cuales coinciden con las de ustedes saludos afectuosos pues esos son los comentarios en agradecimiento por compartirnos sus experiencias y bueno pues dejamos esto abierto para que sigamos reflexionando juntas en otras ocasiones y pues muchas gracias por su presencia a todas y todos en este en este seminario que sigue adelante seguimos con otras mesas seguimos este interactuando y hablando de esto que es tan importante claro que sí muchas gracias un gusto a ti Margarita muchas gracias Ángeles un gusto verlas gracias a todas